La industria cañera de Valles incurre en la explotación infantil durante el proceso de molienda, pues no solo permite, sino que justifica o promueve el trabajo de niños en el jornal para que sus padres saquen más ganancia por el corte de gramínea, pagándoles la mínima cantidad de 48 pesos por tonelada. Y es que la capacidad física de los jornaleros no les permite cortar más de 2 o 3 mil kilos diarios, equivalente a 144 pesos como máximo al día. Esto sin contar que muchos de los trabajadores deben gastar en alimentación diaria. Antonio Juárez Torres, de la agrupación cañera CNC del Ingenio Plan de Ayala, dijo La necesidad es la causa de que algunos cortadores se lleven a los niños, pero en fin de semana cuando no tienen que cuidar a clases, y hay que reconocer que es mejor eso a que anden en otras cuestiones o malos pasos. Las jornadas de trabajo son superiores a 14 horas diarias, lo que les mantiene con constantes problemas de descompensación por las extremas temperaturas. Aunque Juárez Torres aseguró, cuentan con lo necesario para la atención médica inmediata del Seguro Social, sobre apoyos extraordinarios para ellos y sus familias. Dijo que solo les entregaron una despensa con artículos de la canasta básica, además que esperan poder entregarles otra a la brevedad. Por parte de esta asociación cenecista, solo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se contabilizaron 935 cortadores de caña distribuidos en los cultivos. Con imágenes de Sergio Compián e información de Georgina Salinas, el Mañana Multimedios.